Fue el propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien anunciaba una huelga indefinida por parte de una de las federaciones de la entidad desde este martes de 24. Una de las federaciones cuyo secretario general está aquí presente ha decidido iniciar una huelga indefinida a partir del día de mañana. De acuerdo a Rodríguez, la razón principal de esta huelga indefinida radica en las remuneraciones salariales. Precisamente anotó que su visita al Congreso consistió en presentar proyectos de ley que mejoren sus salarios. Hemos expuesto al señor presidente del Congreso los cuatro proyectos de ley que ha presentado el Poder Judicial, de la mayoría de los cuales está referido a mejoras de las remuneraciones de los trabajadores. También indicó cuánto se perdería si se procede con este cese momentáneo. Si es que se llevara adelante una huelga, estaríamos dejando de atender un promedio de 5.000 expedientes por día. Y si eso se convierte en un mes, estaríamos dejando de atender 100.000 procesos, digamos, de los litigantes. Si esto ocurriese, varias audiencias tendrían que ser reprogramadas, incluso con fecha del 2019. Dijo además no estar de acuerdo con la huelga y que intentaría convencer a los trabajadores a que desistan de la idea. Nosotros como Poder Judicial obviamente no nos parece que sea razonable que se lleve adelante esta huelga y obviamente después que salgamos de este Congreso vamos a retornar a Palacio, vamos a volver a conversar con ellos y les vamos a volver a plantear la posibilidad de que ellos dejen sin efecto por ahora esta huelga. Los proyectos presentados se verán, según indicó, en la próxima Junta de Portavoces para que sean agendados en las distintas comisiones del Parlamento.